Llegó el momento de que conozcas a Mito Cayo, el hombre de la ciencia, Mao Nieto. ¿Cómo ves? Toma ya, toma ya. Eso no lo hacía que antinflas, pero amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bueno, aquí estoy muy honrado de tenerte por acá, oye. Ya vimos el trabajo, está excelente. Y por ahí me dijeron que en tu preparación estuviste mucho tiempo aquí en la Ciudad de México y andabas en bici. Sí. Que recorrías todos lados en bicicleta. Es muy bueno además por el ejercicio, pero en el hormiguero también quisimos hacer algo con bicis, con las ruedas, pero para crear ciencia. ¿Estás listo? A ver. Que entre, por favor, el equipo de ciencia. ¡Ándale! Los hermanos Bata Blanca se hacen presente. Señora, los hermanos Caradura. Lo que voy a hacer, vamos a demostrar algo físico que es muy interesante. Pon mucha atención. Esto que tenemos acá es conocido como un giroscopio. Sí. ¿Vale? Lo único que es, es una rueda que está conectada con estos... Cables. Estos cablecillos. Bueno, es más cuerda. Ajá. ¿Ok? Y si tú giras, no pasa nada. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo corto uno de estos? ¿Tú qué crees que pasaría? Que caería. ¿Que caería? Pues me imagino. ¿Lo quieres ver? Si la ley de la gravedad no nos falla, eso tendría que ocurrir. Pero ahí a la ley de la gravedad se le contrapone otra ley que ahorita vamos a ver. Ah, anda. O sea, aquí hay como una apelación. Ah, exactamente. Hay una luchilla por ahí. ¿Lo quieres hacer? Hay un amparo ahí para que no... ¿Qué onda? ¿Perfecto? Sí. Hay un amparo físico. Vamos a hacer lo siguiente. Es más, ayúdenme los dos. Yo lo voy a sostener. Tú, Mau, gíralo y tú nos vas a ayudar a cortar las cuerdas, Oscar, ¿va? Vale, cuando tú me digas. De un solo lado. Venga, gíralo fuerte, Mau. Cuando me digas. Sí. Pero sin pegarme, si quieres sin golpearme, ¿eh? Por ahí le iba a cortar el gallo a Mauricio de una vez. A ver, acerca la nariz, Maurito. No, poco más, poco más. Venga, venga. Ok, corta los dos. O sea, ya no le serviste de nada, Mancera. ¡Wow! Esto pasa por algo que se llama momento angular. En la física hay tres tipos de momentos. ¿Ok? Momento angular, momento lineal y momento incómodo cuando a mí no me salen los experimentos. ¿Qué es el más común? ¿Qué es el más común, además? O sea, que este es tu momento estelar. El momento angular es la resistencia de un cuerpo a la rotación. Ajá. ¿Ok? Y aquí lo que está pasando es que ese momento angular se contrapone a la gravedad. Y cuando está girando, lo compensa. ¡Oh! Ahora que baja la rotación, regresa la gravedad y vámonos. ¡Bien! Me gustó. Muy bonito. Me gustó, no lo vi venir, la verdad. No lo viste venir. No me lo esperaba tampoco. Exactamente. La resistencia a cambiar la rotación. Perfecto. ¿Vale? Ese es el momento angular. Y ahora, vente de este lado. Sí. Porque vamos a seguir jugando con esto, con algo muy divertido. ¡Que entre, por favor, el hombre de negro! ¡El peligro! Mejor conocido como el hombre peligro. Acá de este lado, amigos, por favor. El hombre de negro cantiflea con los ojos. Que nunca se los hemos visto, Cachas, pero nos imaginamos. Nadie la ha visto en los ojos. Nadie la ha visto en los ojos. Ya me robó mi ruedita, préstame la, amigo, por favor. Ok. Mau, para esto necesito que tú me ayudes, por favor. Pon un piecito acá, en el centro. Ajá. Ahora pon el otro. Me hubieras dicho, súbete. No, porque si no se... Como esto no tiene una base sólida, se puede caer. Ok. A ver, el hombre de negro está atrás de mí. Oscar, ¿esto significa que mi vida está en riesgo? Ahí te va. Vente de este lado, Oscar. Sí. Te voy a decir lo que va a pasar. Ok. Lo que vamos a hacer es que con este aparato vamos a crear la rotación para la llanta. Ok. Y lo que va a hacer, Mau, es sostener la rueda y vamos a cambiar el momento angular. Es decir, tú vas a girar la rueda y vas a comprobar cómo vas a girar sobre tu propio eje únicamente al mover la rueda. O sea, no muevo los pies. No muevas tú los pies. Solo miro los brazos. Ni la cadera, ya es que te encanta mover la cadera a ti. Sí, sí, pero cuando baila. Exactamente. Cuando baila. Sí, sobre todo. Ay, Dios. Ok. Pégala un poquito. Es como un señor enseñando a su hijito a andar en bici. Agarrando bien, hombre de negro, que no se te caiga tu hijo. Cuando tú sientas la velocidad adecuada, yo digo, ¿qué? Pues yo lo siento rapidísimo. Ahí está bien. El hombre de negro tiene la ternura de un mamut en celo. Gíralo tú. Mira. Es como la primera vez que le quitan sus meditas a la bicicleta. Gira, gira. Una vuelta completa. Es como una casita de música. ¿Tienes un tonto? No, 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 no. Ahora sí estás. Pero si Mau se ve muy divertido. Lo frenó con la mano este tipo. ¡Qué bárbaro! A mí me gustaría volverlo a hacer y que el hombre de negro lo frene con la lengua. O no, hombre de negro. Es presente que mi verdad. Ok, entonces, retomando, esto pasa porque al girarla cambia el momento angular de la rueda y por eso gira sobre tu radio. ¡Señores y señoras, Mau Nieto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!